Vamos con el programa internacional pero que incluye a bolivianos, 69 de ellos quienes están parados en medio del mar Mediterráneo. Así es, un crucero de la compañía MSC se encuentra varado, en el cual 69 bolivianos aguardan por su rescate. El grupo de compatriotas se encuentra a bordo del crucero en las costas de Barcelona. Ellos no cuentan con el respectivo visado para hacer viajes de corta estancia a los países que son parte del espacio de Shein. Entre ellos España, el barco que tiene una capacidad de 2.520 personas y cuenta con 780 miembros de la tripulación. Inició el viaje en Brasil con destino al mar Mediterráneo. Vamos a mostrarles por favor a continuación ahora el comunicado que ha emitido la Cancillería Boliviana para poder ayudar y coadjuvar con este rescate. En los puertos de Europa por falta de visa. En ese entendido, la Embajada de Bolivia en España y el Consulado General en Barcelona se encuentran realizando las gestiones pertinentes para atender este caso. Realizando coordinaciones con las autoridades españolas, así como también con la empresa MSC Cruces y brindan la asistencia consular que corresponde a los ciudadanos bolivianos para el respectivo rescate. Y los derechos humanos de estas personas siendo la empresa la que debe otorgar una inmediata solución a la situación en la que ahora se encuentran nuestros combinacionales. Puesto que su obligación era corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino que ofrezca sus servicios para evitar este tipo de imprevistos. Gracias.